hola como estamos gente youtube que estamos con un vídeo más de tagcraft después de creo que más de un mes que no subía hoy continuamos con el capítulo número 9 si se ven gente hay cambios de shaders estos shaders no los podía poner en el dispositivo anterior pero gracias a ustedes y que adquirí otro dispositivo que todo fue gracias a su apoyo hacia el canal obviamente luego requiere un dispositivo muchísimo mejor de una gama muy buena y ahora sí que muy optimizada así que miren o sea estos shaders son los más top que puede encontrar de minecraft tampoco me soporta shaders que pues se vean a 64 bits y cosas por el estilo no me lo soporta desafortunadamente no me lo soporta entonces nos quedamos en el capítulo 8 que ya lo habían visto donde fui a fui ahora sí que a buscar diamantes y encontré unos cuantos no sé si los tengo aquí no que nos traigo los diamantes están en el cofre de la casa que tengo ya ok entonces si se ven que estoy aquí como con cosas de la invasión es que es un momento bueno en momento hace como unas semanas ahora sí que tuve pues el percance con los cómo se llaman estos con los maldianos verdad con lo que son los invasores por así decirlo entonces gente el día de hoy aparte de que ahora sí que quiero seguir construyendo la muralla como tal porque ya saben que yo quiero hacer como un tipo castillo y aquí tenemos pues lo que son los dos caballitos que están bien bonitos y ahora sí que voy a ver si tengo piedra que creo que lo más seguro que si tenga o no me acuerdo sinceramente acabo de tener un arco que anda piedra no creo que no tengo piedra piedra tengo estante y de bolivarías aquí tengo piedra 64 19 y 31 toda esa piedra me va a venir genial entonces para no hacerlo tan tan carne acabada porque luego dice hay un sector que dices coisos debería ser más como me dijo más activo los vídeos y me estaban preguntando muchos por la serie de micro de hecho no la dejé o sea también ahorita mismo pero me estaba ahora sí que transportando para el para este dispositivo nuevo y tenía que hacer modificaciones de ahora sí que de copiar y pegar el mundo para no perder taco craft ok les recuerdo que siempre es tuve tu comentario aquí tenemos un un villager infectado el cual pues se puede recuperar si me lo recuerdo con una posición roja y esa de debilidad y una manzana dorada pero da la ocasión de que no tengo la posición de debilidad pero si tengo la ahora sí que la mesa de poción como tal ok pero la posición de debilidad no la tengo de momento ok entonces más o menos quiero que vean la idea de cómo va a terminar siendo el castillo este que estoy haciendo si se dan cuenta gente y suscriptores de canal el shader como tal se ve de maravilla el sol obviamente se ve cuadrado o sea no puedo hacer grandes cambios pues podría ser un sol de rondo pero este chile no es mío las nubes se ven realistas gente o sea y dejen que oscurezca y se va a ver mucho mejor las nubes se ven realistas literal son reales completamente la iluminación por así que el agua si se más o menos lo que yo quiero hacer es que si es una idea un poco complicada pero lo que cabe no es tan difícil ok como se las puedo explicar cómo se las puedo plantear es que si sale complicado de explicar esto digamos que yo voy a hacer una torre si se dan cuenta ya más o menos tienen la idea o más que uno tiene una idea de cómo es una torre todo esto lo voy a levantar hacia arriba va a tener un tope que no sé de momento cuál va a ser o pero miren nos acabamos de encontrar un amigo y muy estimado zombie esperamos y no vayamos a morir verdad porque si no se va a liar o muy padre me acabo de encontrar un mini spam de zombies spam no spam porque luego si es que no 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 nada que ver vamos a ver si no nos remata porque creo que por ahí anda un nanito y ese sí nos puede reventar está saliendo mucha gente de aquí pero bueno vamos a ver qué tal nos va aunque me está pegando no 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 como este tipo trae armaduras con espinas bueno armadura porque armaduras es plural y literalmente no hay más armaduras así que es una armadura de espinas o sea de espino buena pregunta a ver vamos a seguir aquí buscando materiales además mientras nos adentramos al espino que estaba aquí oye que me está pegando un enano no malito no vaya creo que acabo de morir así que y buena suerte y genial que buen capítulo de que un capítulo empezado o si vamos a hacernos a lo que con el diamante hito diamante hito diamante y amante 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 hito o 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